Y después de 34 días de ausencia, reapareció el presidente nicaragüense Daniel Ortega en público. El mandatario de 74 años salió por televisión acompañado de su esposa y vicepresidenta para defender la estrategia de su gobierno frente a la pandemia. Ortega dijo que a pesar de que no decretó estado de emergencia ni cerró las escuelas, su país solo ha reportado nueve casos de coronavirus y una muerte, cifras que los expertos de salud pública cuestionan. Lo que más llamó la atención es que Ortega no explicó las razones de su ausencia, se veía ojeroso y con las manos pálidas, algo que ha generado preguntas sobre su salud.